¿Por qué te cambió el partido? Yo creo que las cosas no empiezan a salir, creo que hoy era un partido muy complicado donde Santiago Moni es un equipo agresivo, todos sabemos la calidad de jugadores que tiene, que buscan por ahí el roce y nosotros fuimos capaces de controlar todo eso, en lo personal vengo con una congestión muy fuerte, en la semana un resfriado, me inyecté para poder jugar y la verdad que no me sentía muy bien, fui lo bastante profesional y sabiendo que había un compañero al 100% creo que le di chance también al equipo, que estuvieran todos en 100%, lo mismo Lucho Fernández que lo agarra una digestión bastante fuerte, él tiene que salir después que hace el gol y la verdad que nosotros pensamos mucho en el equipo, en las cosas como equipo y si no estamos al 100% la verdad es que mejor confiar plenamente en los compañeros que están en el banco y tú viste que responden de la misma manera, así que muy contento, creo que no tuve un buen partido por ahí la semana pasada, pero insisto el equipo está haciendo las cosas bien, yo también estoy trabajando mucho para volver por ahí a lo que se hizo el primer semestre, creo que soy uno de los, y junto con mis compañeros, de los que quieren que salgan las cosas bien, creo que tengo un cariño muy grande por la institución y lo respeto mucho, así que nada, muy lindo ver a tanta gente hoy día y este triunfo. O sea, no todo lo ha podido la hinchada igual, ¿eh? Sí, la verdad que para nosotros, como te digo, lo dije por ahí, es muy importante lo que ustedes nos transmitan y si nos transmiten esto de hoy día, que no éramos, sino éramos mucho más los que están afuera y es lindo ganar así. Sí, una gran audiencia en la radio y te apoyamos también en el Rodrigo y ojalá que salgan las cosas como todos queremos y... Oca, oca, por ahí es un partido importante con Manechea, lo estuvimos mirando, así que va a ser interesante que también estén con nosotros, así, para que nos den un poquito más de fuerza. Un abrazo a ella. Chao, gracias. Bueno, Miguel Ángel Romero, la verdad, es un partido importante, es importante también ganar un clásico metropolitano y la verdad, ¿tú parecer de este importante triunfo para Manechea? Un triunfo duro que costó, pero bueno, necesitamos ganar para agarrar la confianza otra vez, quizás no se jugó un gran fútbol, pero por momentos se hizo lo que habíamos trabajado en la semana y es importante ganar. ¿Cuál fue la clave de este partido? ¿Cuál es la clave para mantener este rendimiento? No de ganar, sino de mantener este rendimiento. La concentración, creo que hoy estuvo, defensivamente creo que sí, un partido correcto y bueno, tuvimos el gol y lo subimos a defender con mucha claridad, ellos abusaron mucho del pelotazo que nos podían complicar, pero nosotros en todas las líneas estuvimos muy aplicando. Miguel Ángel, muchas gracias, ¿no? Gracias. Gracias a ti. Bueno, Fernández, un golazo, la verdad. Metiste el gol y te fuiste, la verdad, ¿qué pasó ahí? La verdad que estaba un poco enfermo, pero gracias a Dios el gol sirvió para llevarnos una victoria y empezar a encaminar esto por buen camino, digamos. Viste a tus compañeros bien, parece que este triunfo es muy bueno para todos, digamos, ¿no? Sí, la verdad que este triunfo nos sirve mucho porque veníamos de una mala racha. Ojalá que este triunfo nos ayude a salir de esas malas rachas que tenemos y mirar, mirar para arriba donde más allá nos tienen que mirar. Manteniendo este rendimiento, no solamente por ganar, sino mantener este rendimiento se puede llegar muy lejos, ¿verdad? Sí, sí, queda muchísimo campeonato por delante y, como yo digo, es mejor empezar mal y después terminar bien. O sea que de menor a mayor. Lo importante es cómo se termina, no cómo se empieza. Exactamente. Y hoy se demostró que hay fútbol para este equipo de Magallanes y se demostró en la cancha y a la vez en el resultado que se dio, que hace rato lo estábamos esperando. ¿Te recuperas para el próximo partido, cierto? Porque es un dolor de estómago intenso, pero te recuperas, ¿cierto? Sí, sí, creo que sí. Listo, muchas gracias y gracias Fernando Porto. Hasta luego, saludos a la gente. Chao, gracias. Bueno, estamos Nacho Bun, este debut, este inicio de temporada en el arco de Magallanes, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo viste este partido? Bien, la verdad que lamentablemente me tocó debutar en estas condiciones de que el país se sentía muy mal, le dolía mucho la cabeza y feliz por dejar el arco en cero. Uno trata de aportar desde donde sea al equipo y si se puede, jugando mejor todavía. Te sentimos y te vimos seguro en la portería. ¿Aspira, digamos, de alguna manera a pelear el puesto de ahora en adelante con payaqueo más cabeza a cabeza? Sí, uno siempre aspira a jugar. Ahora hay que entrenar con tranquilidad y esperar que sea cual sea la decisión del profe, estar siempre a disposición del equipo. Muchas gracias Nacho y éxito, ¿no? Chao. Gracias, gracias. José Luis, José Luis, bueno, este triunfo magnífico, la verdad es importante cuando se logra con esta fuerza, con este empuje, tu apreciación del partido. Un triunfo trabajado, rescato la madurez que mostró el equipo, que terminamos por fin un partido en cero y yo creo que esa es la base, se sintió seguridad. Tuvimos llegada, tuvimos un poco mala fortuna en la definición, hay un palo, qué sé yo, pero mostramos seguridad y tuvimos llegada. Yo creo que es un buen camino como para, como una base. Lástima, lástima el poco público, pero este triunfo, un clásico con Santiago Comón y para nosotros era ganar y ganar y ustedes lo lograron. ¿Cómo se mantiene este rendimiento? No, la idea es seguir igual, si nosotros hemos trabajado igual todo el año, algunas veces nos resultó, otras no, por errores puntuales. Así que, en eso estamos, vamos a tratar de mejorar eso. Muchas gracias, bien, o no. Gracias, que te den. Chao, chao. Chao. Olivera, ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno, para la página manojitos.cl, para toda la hinchada, este triunfo realmente importante para seguir quizás entreverado, entremedio, ¿no? Sí, mira, se ganó, estamos trabajando bien, como te lo había dicho, el partido con Serena, creo que se transpió con San Felipe, bueno, tuviste el partido, la cancha mala, nos pudimos juntar, porque nuestro estilo de juego es de tocar como se mostró hoy día, tuvimos el balón al Chaco, tuvimos a atacar cuando teníamos que atacar, tuvimos harta ocasión de gol, se concretó una, así que estamos contentos ahora a pensar en la semana, en lo que viene, que es Barnechea, y a seguir sumando puntos, porque Magallanes no merece estar en el fondo de la tabla. Les decía a tus compañeros que, independientemente, si se gana o no a los partidos siguientes, si se mantiene este rendimiento, digamos, otra situación pasaría en Magallanes, ¿no? Exactamente, sí, en busca de eso estamos, estamos trabajando en este sentido, en dirección a mantener el rendimiento, en dirección a consolidar el fútbol de Magallanes en el campeonato. Bueno, felicitaciones y ojalá seguir así, toda la hinchada apoyándonos, ¿no? No, muchas gracias, muchas gracias, chau. Bueno, don Osvaldo, la derrota en el triunfo, bueno, ahora es importante contra Santiago Mornin, un clásico metropolitano, y desafortunado partido en San Felipe, en la cancha, en pésimos condiciones, y si este es el rendimiento de Magallanes, la verdad tenemos mucho por avanzar en este campeonato, ¿no? Esperamos, siempre, en el fútbol no hay nada absoluto, el fútbol tiene todo este tipo de situaciones, a veces uno piensa una cosa, se ejecutan de distintas, se presentan de distintas maneras, y para mí sigue siendo, y va a seguir siendo más importante, el trabajar a diario, en fechas especiales como esta, que es complicado, y que los muchachos estén con la disposición que han tenido, con el respeto y el cariño que me tienen, entonces en eso, feliz, y ojalá seguir avanzando, que es la idea. Hay un dicho que dice, no es como empiezan las cosas, sino como terminan. Sí, que harto, que harto, que mucho vaya por, mucho por mejorar, y eso lo sabemos nosotros internamente, tenemos que mejorar mucho. ¿Qué hay que mejorar? No, siempre, siempre, en el fútbol no hay nada que no se pueda mejorar, desde el traslado del balón, desde la circulación del balón, desde tomar las marcas, como hoy, tener el partido en cero, no tener jugadores expulsados, sobreponerse a situaciones adversas que se presentan, como una colitis higuera a Fernández, mareo de... No, y sale de inmediatamente después del gol, no puede volver a entrar, ¿eh? Con problemas de Moreno, problemas de Barrera, y aguantaron, y jugaron, y eso es lo que es, eso es parte de la interna, lo que a mí me gusta, y del compromiso que tiene cada uno de ellos. Bueno, felicitaciones, y ojalá sigamos con este rendimiento, apoyando, y también alentando, para que podamos salir ustedes, con su trabajo importante en la semana, todo adelante para Magallanes, ¿no? Ojalá, esperamos. Bueno, gracias, chao. Gracias.